Toma mi mano y vámonos de aquí No pasa nada, tú confía en mí Voy a llevarte pa' un lugar feliz Donde los cuentos se tratan de ti Toma mi mano y vámonos de aquí No pasa nada, tú confía en mí Voy a llevarte pa' un lugar feliz Donde los cuentos se tratan de ti Voy a llevarte hasta la luna Para que conozcas el cielo Y así veas lo que veo en ti No hay ninguna con el brillo de tu pelo Y aunque me duele la mente Mami, yo sinceramente Pa' siempre quiero tenerte Aunque me cueste entenderte Toma mi mano y vámonos lejos Algún lugar que de ti sea el reflejo Donde no importe nada y solo importe hacernos viejos Mientras te ayudo a curar cada uno de tus complejos Y tú me ayudas a crecer con tus buenos consejos Toma mi mano y vámonos de aquí No pasa nada, tú confía en mí Voy a llevarte pa' un lugar feliz Donde los cuentos se tratan de ti Toma mi mano y vámonos de aquí No pasa nada, tú confía en mí Voy a llevarte pa' un lugar feliz Donde los cuentos se tratan de ti Estoy hablando con la luna De este amor gitano Que lees su fortuna ahí en la palma de tu mano Estoy quemando hierba Pensando en otro plano Que tú eres el Caribe donde vive mi verano Mami, tú me diste un poco De tu alegre y loco corazón feliz Y yo desde entonces soy feliz Además de loco Deja que bese tu cicatriz Y que te jure que si tú no eres feliz Yo tampoco Tú tan bonita que hasta las flores te saludan Vienes y dejas A mi elocuencia estar tan mudo Loca bendita Me besas y matas mis dudas Y si te vas Deja mis manos desnudas Flaca, siempre llegas al hueso De este cora travieso Nada más viniste Y le diste libertad a un preso Por eso ¿Quién quiere salir ileso? Yo te cambio mi alma por solo un beso Toma mi mano y vámonos de aquí No pasa nada, tú confía en mí Voy a llevarte pa' un lugar feliz Donde los cuentos se tratan de ti Toma mi mano y vámonos de aquí No pasa nada, tú confía en mí Voy a llevarte pa' un lugar feliz Donde los cuentos se tratan de ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video